Las madres no queremos ningún tipo de reparación, por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida, no queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza, mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a todos, a todas y a nuestras madres especialmente en esta que es su marcha, la marcha 2256 de los jueves. Ustedes saben, el jueves pasado contamos aquí el último desesperado, casi insólito, increíble intento de Macri por evitar que sea decretada la quiebra de la sociedad comercial que encabezó su familia mientras controló el correo argentino, que consistió, esa última maniobra de Macri, en recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Algo así como la Corte Suprema, pero de la Ciudad de Buenos Aires, para apelar una resolución de la Cámara Comercial de la Nación. O sea, llorar ante un tribunal de la ciudad para que anule un fallo de un tribunal de la nación. No definitiva, un papelón. Por supuesto que esto no prosperó, como todos saben, la jueza en lo comercial, Marta Ciruli, no cedió a las presiones y decretó esta semana la quiebra del correo administrado por Macri. Hay que aclarar que no de la empresa pública estatal que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación, correo argentino, y que lo hace cada vez mejor, sino a la sociedad noiva que conformó el macrismo, o Macri, la familia Macri, para controlar el correo hasta que en el gobierno de Néstor fue estatizada nuevamente esa empresa debido a la enorme deuda que mantenía con el Estado el grupo controlante. Nosotros desde aquí saludamos, por supuesto, a la jueza y también y esencialmente a la Fiscala General del Fuero Comercial, a Gabriela Boquín, que en pleno macrismo, cuando el deudor por los cánones del correo que nunca pagó el Estado y el jefe de Estado que debía cobrarlos eran la misma persona, decíamos, en pleno macrismo, ella se animó a rechazar la quita que se autoconcedía a Macri en perjuicio del Estado y lo denunció a costa incluso de verse severamente afectada en la estabilidad en su cargo, por culpa de un sumario administrativo muy forzado, sin pruebas, por un hecho que ni siquiera existió, ordenado por el jefe interino del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal, que es muy obediente y que, por órdenes del macrismo, atacaba a la Fiscal Boquín, mientras en simultáneo defendía, protegía y cuidaba las espaldas del fiscal Carlos Stornelli. Aquel sumario que le hizo, la única finalidad que tenía era correrla a Boquín de la causa Correo, al menos por unas semanas, para que pueda avanzar la aprobación del autoacuerdo que ella había frustrado. Pues bien, lo cierto es que el tema de la quiebra no termina ahí porque al día siguiente del fallo, la Procuración General del Tesoro, a través de Carlos Zanini, que es el procurador, pidió que la quiebra se haga extensiva a todo el grupo SOCMA, es decir, a toda la sociedad comercial Macri, para que el fallo no se quede solo en la sociedad que controla el correo, sino que abarque a todas las empresas del grupo económico y se pueda, al fin, llegar a lo que es obligatorio que todos los funcionarios del Estado persigan hasta conseguirlo, que es, en este caso, que Macri pague de una vez los más de 300 millones de dólares que le debe, desde hace más de 20 años, a las cuentas públicas, al Estado, para que el Estado desarrolle sus políticas, haga escuelas, haga hospitales. Todo lo que el macrismo no hizo en cuatro años, bueno, se necesita ese dinero para que lo pueda hacer un gobierno nacional. Es alentador el Estado al que ha llegado esta causa judicial, pero no debemos subestimar a Macri porque es la figura pública de un bloque de poder económico muy concentrado, con gran capacidad de incidir en los medios de comunicación, en la Embajada Norteamericana, que le da letra, y en el Poder Judicial, está visto. De hecho, antes de que la jueza dicte la quiebra, ordene el embargo de todas las cuentas de Macri, e incluso le prohibiera salir del país a los directivos del grupo, el tipo ya estaba en España, desde donde publicó una carta que da vergüenza ajena al leerla, en la que denunciaba persecución política y judicial, justo él, justo él. Y se victimizaba en nombre de los hijos, justo él. Un cínico a prueba de balas, realmente. Por eso, el proceso judicial que parece terminado, podría seguir. Estamos seguros que Macri va a apelar, por supuesto, esto. Y si perdiera, va a seguir demorando el cumplimiento de la sentencia, todo lo que pueda. Cuenta con un dispositivo muy poderoso para extenderse a sí mismo años y años de gracia, que al gobierno popular y a todo el pueblo que la acompaña lo deben empujar, nos deben empujar a avanzar con una reforma judicial profunda que logre cerrarles definitivamente el paso a esta gente. Nada más por hoy, los dejo ahora con el escritor Mempo Giardinelli, que por segunda vez consecutiva nos va a contar las alternativas del conflicto por el dragado del río Paraná, y no de la hidrovía, como nos enseñó el jueves pasado, que no debemos llamarle quienes defendemos también allí, en ese río, en nuestro río Paraná, nuestra soberanía. Y después de Mempo, como todos los jueves, nuestra Eve de Bonafini. Nada más. Hasta el jueves que viene. Hola, ¿cómo les va? Soy Mempo Giardinelli de nuevo, para ver si completamos la reflexión sobre la soberanía del río Paraná, que es un tema que viene creciendo mucho, como ustedes ya lo sabrán, lo han escuchado, lo han leído. La cuestión de la soberanía es una cuestión esencial para nuestro país, para nosotros, para los argentinos y argentinas, porque es como el tema de Malvinas. Uno puede, más o menos, hasta cierto punto, entender y tolerar, pero las Malvinas son nuestras, y el río Paraná también. Y el proceso de, diría yo, de colonización es prácticamente el mismo, como también nos pasa con algunos bienes nacionales importantes, ahora el litio que está en peligro, las megamineras que explotan el oro, la plata, el cobre, el petróleo y demás. Entonces, reclamar soberanía no es más que subrañar y marcar que uno, una como ciudadanos que somos, queremos que lo que es nuestro, es nuestro. Y que a partir de ahí, el tratamiento, el cuidado y también el rédito, la renta que eso da, en términos de peajes, de derechos de carga, circulación, etcétera, que esto pasa en todo el mundo. Entonces, esto tenemos ese derecho y lo queremos afirmar. La forma de afirmación es a través del reclamo de soberanía. ¿Por qué? Porque, miren, esta semana que pasó, se conoció el decreto número 427, que no deroga el 949. No quiero hacerles un lío con decretos, pero el 949 es el que habilitó, digamos, abrió la puerta a las nuevas licitaciones, es decir, a nuevas concesiones. Y el 428, el 427, lo que procura es poner un límite. Dice que va a haber una nueva, ahora va a haber un periodo de un año en el cual se va a hacer cargo del río la Administración General de Puertos, lo cual a muchos, a muchas nos parece bien, es el camino correcto. Es muy interesante que el Gobierno Nacional haya dado este cambio, es un cambio importante, porque entonces el río, a partir de ahora, va a ser administrado por la Administración General de Puertos. Y al mismo tiempo, el dragado, el cuidado, el balizamiento, también va a estar en manos nacionales, por lo menos por este año. Y el problema que nosotros estamos viendo, que lo venimos señalando, no queremos ser agoneros, pero nos parece que es importante, es que, de hecho, en el decreto aparece mencionada varias veces la palabra concesión, siete veces, y la palabra licitación, dos o tres. Y cuando se abre la puerta de una concesión o de una licitación, se está abriendo la puerta a una pérdida de soberanía. Porque hay temas en los cuales una nación no puede entregar esa soberanía. Como el fenómeno de los ferrocarriles, los ferrocarriles en todo el mundo son nacionales. Puede haber licitaciones para determinados tramos, pero los ferrocarriles alemanes, los ingleses, los norteamericanos, los franceses, son de los estados, los chinos, los rusos. Es decir, y nosotros hemos perdido eso también, que es otra reivindicación que va a haber que tratar de recuperar en algún momento. Por suerte, ya el presidente ha anunciado la recuperación de tres de los grandes sistemas ferroviarios argentinos, que también se habían entregado, se habían perdido a mediados de los 90, durante el gobierno de Menem. Bueno, la idea ahora es que este periodo de un año sea un periodo nada más que de ajuste. La Argentina tiene que prepararse porque tenemos absoluta capacidad para dragado, para balizamiento. Tenemos una cantidad de dragas que están en buen estado. Hay algunas que están un poco cachuzas, pero se pueden arreglar muy rápidamente. No es caro hacerlo, hay que hacerlo. Y al mismo tiempo tenemos personal muy capacitado. La Argentina, aunque muchos no lo sepan, la Argentina fue una potencia en términos navieros, en términos marítimos y fluviales, hace ya muchos años. Pero en los años 50, al inicio de la década del 50, durante el gobierno de Juan Perón, la Argentina era una potencia marina, teníamos una gran industria naviera. Todo eso no se ha perdido. Está, obviamente, anquilosado, muchos aspectos deben estar, sin duda, deteriorados y demás, pero hay estudios que ya se han hecho por los cuales, por ejemplo, las dragas argentinas, la mayoría de las dragas están funcionando y están funcionables. No cuesta mucho dinero arreglarlas. Y de última, en este año y en los próximos dos años, la Argentina tiene que disponerse a recuperar una industria de las dragas y de mucho más que las dragas. Y tenemos posibilidad de hacerlo. Hay capacidad, hay 17 astilleros en condiciones de empezar a trabajar en esta línea. Tendrá que hacerlo el Estado. Esperemos que la Administración General de Puertos se ocupe de este aspecto. Y yo creo que es una situación bastante esperanzadora. Lo que nos preocuparía y nos volverá a preocupar cada vez es que vuelvan con el tema de las concesiones. Un río no se puede concesionar porque un río no se privatiza. Es menos privatizable incluso que los perrocarriles. Es menos privatizable que una línea aérea. Un río es un bien, y el máximo es un río como el Paraná, que es un río interior, es un río íntegramente argentino en el tramo que está dentro del mapa de la República Argentina. Es absurda esa fórmula que le encontraron en los 90. y que solo favorece a un grupo de agroexportadoras que no son argentinas, que son extranjeras además, que tienen otras banderas y que transportan todo en buques de otras banderas y que para que puedan circular esos buques exigen dragados que son criminales. Hoy el río está muy lastimado, ya lo dije el otro día. Tenemos un río que está muy herido y esto es un problema serio. No es solo ambiental, ecológico, no es una cuestión formal, es una cuestión real porque toda la pampa argentina que ha sido ensanchada desdichadamente talando bosques, todo eso está vinculado al gran acuífero que hay debajo de gran parte del territorio argentino. Si el río está enfermo, todo eso va a estar enfermo. Bueno, enfermo quiere decir el río que no tiene la consistencia, no tiene la regularidad, no tiene el flujo, no tiene la posibilidad del cuidado. El mismo río cuida sus costas, genera barrancas, acumula, porque hay una sabiduría natural, podría decirse. Y esto se ha roto porque se ha abusado de nuestro río Paraná. Y esto también es una razón por la que no queremos que se siga concesionando. Bueno, yo espero en estas charlas haber sido más o menos claro al respecto y ojalá este haya sido un servicio para que ustedes, televidentes, en este programa y gracias a las madres, puedan tener un poco más de claridad y de conocimiento y saber por qué hay que reclamar la inmediata recuperación de la soberanía del río Paraná, que es un río de todos y todas los argentinos y argentinas. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen mis madres? ¿Están bien? Bici, ¿cómo estás? Nos estamos encontrando, eh. Se nos va acercando el día del encuentro. Tengan paciencia, madres. Ya nos vamos a encontrar otra vez en la plaza que queremos tanto y que necesitamos tanto. Así que, bueno. Hoy quería empezar hablando un poco de esta cosa terrible del joven que mataron en España, ¿no? Parecen tan avanzados esos países. Uno va, los visitas, y dice, ay, la modernidad, tienen todo. Ah, qué bárbaro. Están peor que nosotros. Son más xenófobos que nosotros. Porque yo no sé si acá permitiríamos que maten a un pibe en la calle. Me imagino que alguien saldría a defenderlo. Porque eso era una época de hace 30 años. Que haya gente que los quiera matar, no digo, porque hay mucha gente muy ignorante y muy atrasada y muy maldita. Pero que dejarlo que los mate como lo mataron, me parece que hay mucha complicidad. Imagínense cómo están atrasados los españoles que recién ahora están sacando las estatuas de Franco y sacándole todos los honores a un tipo que hizo tanto daño, que mató tanta gente y todavía hay gente que lo quiere a Franco. Que están protestando porque sacan las estatuas, los nombres de las plazas, las calles, las escuelas. Terrible. Todo era Franco. Recién ahora, imagínense, del 36. Así que no es fácil, pero bueno, lo quería recordar a él y a tantos otros que pasarán por lo mismo y no lo sabemos, pero no podemos dejar de reconocer que es, que la xenofobia es parte del odio de la derecha, de los capitalistas, de los neoliberales, como le queremos llamar, no sé, ahora se ponen muchos nombres para no decir que son transesinos, no dicen neoliberales o liberales o de la derecha. Yo creo que son siempre los mismos. El odio es siempre el mismo. El odio al otro, al que disfruta la vida, al que pinta, al artista, al actor, al poeta. hay un gran odio porque es una manera de ser libre. Por suerte en Argentina tenemos muchas maneras de ser libre y hemos dado unos pasos importantísimos en cuanto a todo eso, la documentación, el reconocimiento, pero España que parece tan avanzado en tantas cosas, mucho Ibiza, mucho Ibiza, pero después resulta que matan a un pibe en la calle y nadie dice nada porque lo reconocieron como homosexual. Me parece que tienen que ir presos todos, los que lo mataron y los que permitieron que lo maten porque hay una gran complicidad ahí. Nadie lo defendió. Un mundo muy... El otro día escuchaba a alguien que desde que empezó la pandemia muchos dicen bueno, vamos a ser mejores. De esto vamos a salir mejores. No, yo creo que no. La gente que conmueva sale igual o peor. La pandemia no nos mejoró, les dio más odio, más bronca. Así que bueno, el odio acá en este país está haciendo mucho daño porque estuve escuchando que la derecha macrista comparó a la inmigración, a la gente de inmigración con los de la dictadura porque como van a la casa de la gente para ver si están en cuarentena la verdad saben cómo venían la dictadura si ustedes saben si ustedes son los mismos si ustedes son los que lo dirigían si sus amigos son los capos del ejército no entraban por la puerta tocando el timbre y diciendo buen día señora entraban por los techos cuando entraban por la puerta la pateaban se ponían lejos y venían con un odio y la arrancaban de raíz de la misma manera y con el mismo odio que nos arrancaban los hijos ¿cómo pueden comparar los trabajadores de inmigración con esto? No hay que permitirlo no hay que permitirlo porque es tan criminal como el crimen de este pibe porque si dejamos que se cree odio contra la gente de inmigración que va a cumplir con un deber deber que no haya gente que esté infectando a otros que no se quede en la casa que no se cuide que es lo que pasa y por eso tenemos tanta gente que se muere porque no se quieren cuidar porque no importa porque no me interesa porque no es no es verdad bueno la gente se muere pensando que no es verdad el virus existe y camina y contagia y contamina por eso el odio que ellos tienen no es de ahora no es de ahora el mismo odio que le tienen a los indígenas a los pueblos originarios a los pobres a los cartoneros a los negros a los descamisados a los negros ¿a cuántos odian a las madres? ¿alguien sabe todo lo que nos hicieron a las madres en 44 años? con ese odio con ese odio que no se les terminó con secuestrar a nuestros hijos sino que siguió con el secuestro la tortura y el asesinato de nuestras tres mejores madres que esta sociedad y siempre sigo diciendo lo mismo cayó no salió a la calle no protestó no dijo nada salvo en rodas objeciones se habló solo de las monjas francesas pero no de nuestras madres torturadas violadas y tiradas vivas al río esta sociedad todavía tiene muchas cosas que pagar y lo digo en serio no nos asustemos ahora de que esta gente hace lo que hace porque ustedes muchos de ustedes estuvieron de acuerdo con que se llevaran a nuestros hijos porque si no no hubiera sido posible tanto silencio el silencio no es salud el silencio siempre es cómplice por eso las madres no callamos desde que empezamos hablamos gritamos decimos protestamos denunciamos no queremos ser cómplices con el silencio el silencio siempre es complicidad a veces los que gobiernan se enojan porque decimos cosas que no les gustan pero que son ciertas el silencio hace mucho daño porque comete más crímenes porque si no hubieras debido silencio para el secuestro de nuestras hijas y nuestros hijos de la forma que pasaba y el vecino decía yo no vi nada y hicieron un ruido desde cuatro cuadras antes que venían tirando tiros y los vecinos decían yo no vi yo no sé nunca los vi no los conozco vecinos de años no nos conocían y las familias mismas nuestras toda la familia de mi madre que no me vinieron a ver más no vinieron más a mi casa porque éramos terroristas eso es lo que hizo el odio de la derecha el odio de la sociedad que permitió soportó y muchas veces aplaudió el accionario de la dictadura y no me vengan a decir ahora yo no estuve yo no sé yo no vi yo no me acordé no lo no a mí no me pasó no me vengan con ese cuento porque todo el mundo sabía lo que pasaba solamente que no le importaba porque a mí no me pasó es como con el virus no nos vacunemos porque el virus no existe hasta que les agarra a ellos y se dan cuenta que los mata o que los deja medio tontos o enfermos son los mismos tienen las mismas ideas son los mismos que matan en España un pibe porque es homosexual y acá como ya estamos muy avanzados en eso y no pueden te quieren matar con el odio no te vacunes la vacuna es veneno te matan con la vacuna no uses barbijo hagamos fiestas clandestinas y la reta con esa cara de cínico abriendo todo lo que no tiene que abrir haciendo lugar para que vaya mucha gente la reta no te van a votar con eso por más que abras no te van a votar porque sos una basura vos vas a terminar como Macri huyendo del país así va a terminar la reta están peleados entre ellos no se aguantan ni entre ellos hoy escuché a Sanini qué tipo qué bien yo lo conozco mucho de mucho tiempo estuvo preso dos veces pero hablando de lo que pasa con Macri no él dijo muy claramente en la radio de las madres que Clarín tiene más poder que el gobierno que es el que apoya a Macri y yo no sabía que el que se quedó con Clarín empezó siendo un tipo diario de dos por cinco y de repente por estas cosas del manotazo se quedó con el diario el dueño del diario y el dueño de cuantas cabezas Sanini con una tranquilidad con una seriedad explicó Macri debe seis mil millones desde el correo y siempre pasa como los cobardes viste que cuando se pelean siempre andan buscando a otro que le ayude y van a la mamá a la suprema corte ay miren lo que me pasa por favor ayúdenos allá fueron a parar allá fue Macri a pedirle la escupidera a la suprema corte la verdad le pidió se está cagado en las patas anda con la escupidera de un lado para el otro a ver qué pasa te va a pasar lo que te corresponda Macri pasen los años que pasen fíjate pasaron 20 años y hay alguien que tiene esa interés y esa claridad y es un flor de político del que vos no esperabas porque claro como lo metiste preso te creías que estaba por allá olvidado no no por suerte tenemos mucha gente muy importante de la que no vemos todos los días o no nos damos cuenta que está pero cuando la escuchamos hablar nos damos cuenta cuánto valor que tiene qué claridad y como dijo tiene más poder que el estado más poder que el gobierno porque tienen todos los canales de televisión todos los diarios hablando todo el tiempo mentiras y con eso no se puede avanzar pero se puede avanzar cuando uno tiene mucha claridad para seguir como está haciendo Zanini paso por paso y hoy explicó muy bien por qué la Suprema Corte no puede intervenir aunque si quiere como dice él es como yo digo no me pueden matar pero vienen y me pegan un tiro no deben no podrían no deberían pero son capaces de hacerlo ahora vamos a ver qué pasa porque la Suprema Corte está muy comprometida entonces no saben para dónde estar si lo dejan solo a Macri por ahí después Macri lo deja solo a ellos que también van a caer así hay que cortar muchos árboles de raíz y cuando queda la raíz echarle querosene para que no vuelvan a hacer porque de esos árboles malos nacen también toda una cría ¿no? porque estos vienen de muchos años atrás la abuela trata a la abuela lo trata todos ya venían matando a los indígenas si vuelven a leer los nombres son los mismos los dueños del país los dueños de la tierra como dicen ellos de la tierra de las vacas de todo de la soja y quieren ser dueños de nuestras cabezas pero no pueden porque el peronismo no lo armó perón el pueblo le puso peronismo por lo que hizo perón y Néstor no armó no dijo yo soy no armó el kirchnerismo lo armamos nosotros nos hicimos kirchneristas por lo que hicieron por lo que nos dieron por lo que nos enseñaron porque como nos dejaron participar que es tan importante participar y uno no lo olvida eso porque Cristina cuando habla parece que fuera cadena nacional y no es cadena nacional solo un pequeño acto en un lugar pero todo el mundo habló y hasta cuando no habla yo digo que Cristina da que hablar hasta cuando no habla porque todos analizan por qué no habló por qué miró para allá por qué sacó la lengua es tan ridículo lo que pasa que no pueden saber lo que tiene acá que tiene mucho más de lo que ustedes creen es muy inteligente siempre tiene algo en la manga para sacar y ahora vamos a hablar de Axel que es otro campeón la vacunación es una maravilla como va ahora están todos desesperados por la vacuna todos se quieren vacunar a ver vacunatorios por todos lados haciéndose los campeones que ellos también vacunan no nos olvidemos que mucho tiempo la reta dijo que no había que vacunarse que en vez de que salía a la calle salieron con banderas con autos con tachos a ir contra la vacuna contra la vacunación y ahora se la pasan pidiendo vacunas 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 para todos lados queremos vacunar es tarde la reta llegaste tarde reboleando la cola ya nadie te cree que vos querés vacunar vos querés alcanzar lo que hizo el Estado el gobierno pero estás muy lejos porque Axel y Alberto ya trajeron todas las vacunas necesarias para taparles la boca con las vacunas hasta la que ustedes querían y ahora no la quieren no sé por qué parecen la gata flora ustedes no voy a decir todo porque queda mal en la televisión pero son así primero dicen una cosa y al otro día se arrepienden y ya ya es tarde ahora nadie les cree que quieren las vacunas Macri no quería vacuna pero para que no nos enteremos se fue a vacunar a Miami claro es una vergüenza los que lo van a votar no se dan cuenta de lo que mienten no se dan cuenta que hicieron contra la vacuna todo lo que hicieron y ellos se fueron a vacunar allá no les van a pasar la boleta la que quedó más sola cada hora en el día de la madre es la Patricia Ullrich anda dando vuelta golpeando puerta acá estoy soy Patricia ¿quién sos? no te conocemos puerta por puerta madre mía de mi alma ¿quién sos? el gran monete se le ha perdido que se le perdió y dicen que la reta lo tiene yo señor no señor sí señor hagamos en este y dice que Carrió lo tiene yo señor no señor sí señor y así anda la Patricia de lado en lado en mi barro había un limosnero antes a los chicos nos decían que era el viejo de la bolsa y a mí no sé por qué estos días se me imaginó que la Patricia es el viejo de la bolsa como andaba con un saco de mangas largas le decían saco mano así que para mí Patricia es saco mano anda tocando puertas por favor una monedita por amor de Dios patrona no tiene un pancito la reta no tenés un lugarcito para mí no pum le cierran la puerta y se va para el otro lado ahí anda la durri vos que sos mi compañera que sos mujer no me darías un pancito un saquito que tengo frío no pum así le están cerrando la puerta en la jeta así que para mí Patricia es saco mano la veo así recorriendo como una limonera puerta por puerta casa por casa y nosotros vacunando 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 salvando gente salvando vidas dándole vida a la gente vacunando habrá muchas equivocaciones y ya sé de esas no voy a hablar hoy hoy voy a hablar de lo bien que nos va con la vacunación de lo bien que nos va de cuántas vidas se salvan de cuánta gente está feliz de vacunarse cuántos miles y miles se ofrecieron para darse las dos vacunas no se precisaban 400 y hay como 45 mil qué bueno qué bueno que la gente también sea así que se ofrezca porque no es poca cosa ofrecerse así que hoy es un día de muchas cosas buenas de San Inís verlo tan firme tan serio haciendo lo que está haciendo las vacunas que llegan bajo un avión sube otro avión viene otro avión cada vez que viene un avión se les debe hacer lo van a tener que operar los intestinos me parece se le están haciendo nudos bolos fecales se llama qué va a hacer que se preparen los hospitales hay muchos ya que se van a tener que operar lástima que no se pueden operar de la cabeza a ver si le cambiamos un poco las ideas pero bueno eso ya está no no hay solución yo estos días estoy no digo contenta porque las cosas que pasan no te dan hasta ahí pero estoy como segura me siento bien siento que toda la gente que uno quiere se está vacunando siento que toda la gente está colaborando siento que cuando convocan sobre todo la provincia de Buenos Aires toda la gente acude que hay tantos jóvenes trabajando estoy convencida de que la lucha nunca es inútil que la lucha no es inútil nunca es inútil la lucha estos 44 años que para muchos jóvenes es un montón pero para mí son apenas 44 años me fueron dando una luz un camino donde siempre veo la luz donde siempre veo la utopía que dicen que es como el horizonte que uno nunca lo alcanza quien dijo que no se alcanza el horizonte cuando sacas una foto ya lo tenés con vos hasta el jueves que viene madre de la planta madre de la planta madre de la planta madre de la planta vamos siempre todos los jueves 15 y 30 los animales ¡Gracias! 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 Gracias.